La ola delincuencial que azota la ciudad de San Francisco de Macorís ha llegado hasta la urbanización Quinta de los Maestros, donde los residentes sienten temor de salir a las calles en horas de la noche. Hacen un llamado a la Policía Nacional para que aumenten los patrullajes en esa zona. Bueno, realmente Quinta de los Maestros está siendo azotada por la delincuencia, como muchos sectores en San Francisco de Macorís, y nosotros estamos demandando de las autoridades, sobre todo de la Policía Nacional, que se actúe en ese sentido. Recordemos que hace un tiempo fue asesinado un joven para despojarlo de una motocicleta, y el sector está siendo víctima de robos, de atracos, de manera que nosotros estamos demandando que la policía actúe y las autoridades. No es posible que las autoridades no actúen para resolver el problema de la seguridad ciudadana. Ha fracasado ese plan que anunció el presidente Danilo Medina, y uno de los sectores que ha estado siendo víctima precisamente de esta situación es el sector Quinta de los Maestros y todo lo que les rodea, todos los demás sectores que les rodean en esa zona. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.